Bueno, vamos a hacer un reto, un reto para trabajar el equilibrio con limones, con comida real. Y bueno, vamos a intentar desde el suelo levantarnos con un limón en la cara, o sea, va a estar difícil. Y si no lo conseguimos, ¿qué hacemos? Cada vez que nos caigamos y no consigamos levantarnos con el limón en la cara todo el rato aquí, pues, o sea, si fallamos, vamos a realizar tú cinco flexiones y yo diez flexiones. Y además, voy a incorporar algo nuevo que se me acaba de ocurrir. Si por ejemplo yo lo consigo y tú no, te tienes que comer un limón a palo seco sin nada. Y si lo consigues tú me lo tengo que tomar yo. Como si fuera una naranja, vamos. ¿Luego en casa? Sí, sí. Ay, ya. Más complicado. Venga, sí. ¿Qué os parece? ¿Empezamos? Venga, empezamos. ¡Hala! ¡Vamos! Desde el suelo, ¿no? Desde el suelo. A ver, es que este es muy grande, ¿eh? Venga. Mejor, más fácil, yo creo, ¿no? Te tienes que tumbar por completa en el suelo. ¿En serio? Sí. Tumbada boca arriba. Colocamos el limón en la cara. ¿Pero sí? ¿Lo puedo coger con la boca? No. No, eso es trampa. Eso es muy fácil. Es que esto es imposible. O sea... En el ojo. No has practicado, ¿verdad? Sí. Todos los días, cada mañana. Como mi temer es. Este reto es bueno hasta... No, no, no. Este es muy grande y pesa mucho, ¿eh? Cambia de limón entonces. ¿Qué? Puedes cambiar. Venga. Venga. Muy bien. Veamos ahora. A cambiar de limón a uno más pequeño. Vale, bien. No, no vale ayudarte, ¿eh? No, no vale ayudarte con la mano. Con la mano. Vale, cinco flexiones. Es que esto es muy difícil. Vamos. Una. Ayúdame a caer el móvil. Venga, va. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Mi turno. Madre mía. Es difícil, ¿eh? Más difícil de lo que parece. Sí. Amo la fruta. Hazlo por el limón. Eres un loco. Es un loco. Es un loco. Te cayó. Sí, sí, más bien. Uno. Dos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Bien. Alá. Mi turno otra vez. Otra vez. Segundo intento. El viento. Pronto. Muy bien, muy bien. Sí, creo que el truco está en levantarse más de lado, pero bueno. ¿Ahora qué haces? No sé. Está muy bien. Una loca. Fanática por los limones. La fruta es mi pasión. Ay, no veo nada. Normal, tienes un limón en el ojo. Y en el otro el sol. Y en el otro el sol. Ay, que lo estoy consiguiendo. Que lo consigue, que lo consigue. No puede ser, no puede ser. Yo que lo consigue. No me lo creo. No me lo creo. No me lo puedo ni creer. En serio. Oye, me queda a mí el intento del segundo. Toma ya. O sea, no lo pensaba, ¿eh? Qué bien. Joder, no sé ni cómo lo has conseguido. No, yo tampoco. Estoy alucinando. La primera vez no es súper difícil. Sí, sí, sí. Joder. ¿Qué hago de ahora, eh? Estoy súper feliz porque ya no tengo que comerme un limón. O sea, que como te ganes empate, hay que desempatar. Sí, hombre. O sea, claro. Tengo que ganar por... Vamos. O sea, tengo que hacerlo sí o sí. No me apetece comer un limón a palo seco. O sea, no me apetece. Ay, que te ganas de equilibrio. Encima es que esa norma le he añadido yo ahora. Eh, ah, por listo. Es que se me ocurre cada reto. Aquí en el ojo, ¿dónde te has puesto tú? Ah, no te lo voy a decir. En el derecho, hombre, güey. Vamos a ello. ¡No! ¡Me cayó! ¡Ya! Diez flexiones. Diez flexiones y a comer limones. No, no quiero comerme el limón. Te vas a comer el limón. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Trate, un intento extra. ¿No puede ser esto? Sí, hombre. A ver. Joder, difícil. Pues yo lo he hecho, eh. Ya, ya has perdido. Al segundo intento. Ya has perdido, pero... No hay que conseguir. No hay que conseguir. Lo conseguiste. Ya está. Lo he perdido. Lo admito. Te tienes que comer el limón. Bueno, pues hasta aquí ha sido el reto No se comió el limón Lo cual me parece muy mal A que a vosotros también os parece mal Vamos a poner en los comentarios Jesús, cómete el limón Si son muchos los comentarios de Jesús, cómete el limón Se tendrá que comer el limón, ¿verdad? Like si os ha gustado el vídeo Si os ha divertido Y bueno, he querido subir algo distinto Porque en mi canal es así Voy a subir cosas muy diferentes A ver qué os parece Y bueno, este reto, la verdad Si queréis hacer algo con vuestros amigos Con tu novio, con tu hermano Pues oye, pasáis el rato Y además trabajáis el equilibrio Que es más difícil de lo que parece Y si queréis seguir viendo vídeos como este O otros vídeos de alimentación De fitness en general E incluso de consejos para chicas Tenéis que suscribiros Y no os olvidéis de darle a la campanita Para que os lleguen todas las notificaciones De los vídeos que vaya subiendo Como siempre, un besito de despedida Os quiero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!